Antojo, ah, pucha semillas de agua en la boca, y vean la mía es esa, la que está más demorada. Tienen que venir a comer estas arepitas aquí a Belmonte, vean, todo el parque, todo el parque Belmonte. Ah, pero una belleza le cuento, y baratas, 3 por 2 mil. ¿Se va a ayudar mucho? ¿Qué me cuenta Luz? Es que, siempre es que hacemos que Babi no se quiere quitar de allá, ladrándole desde por la mañana a los terneros. Ya está ronca. Babi, Babi, ¿es boba o qué? No, qué fiera. Están de aburridos estos, es que desde por la mañana están en esa misión. No, por Dios, te esboja o qué. Linda, ya está cansadito. Venga pa' allí, venga, venga. Me va a tener que llevármela a las malas, se puede enfermar. Vea, ya se enfermó. Eh, ya, 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 ya. Vea cómo está, se va a infartar o qué. Ah. Eh, se muere, se muere, se muere, se infarta. Venga, venga. Ya, 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 Babi, venga. Venga, pues ya, 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 ya. Mírala cómo está. Es en serio, mire, se puede infartar. De una ira, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Se puede infartar. Mire cómo está de rabia. Qué horrible. Ahí descansa un poquito. Pecado. Ya, ya, ya. Vámonos para arriba. Qué parche, qué parche no es. ¿Qué no me has visto de aquí, pa? Cierta, sí. A mi miedo. Arranza, arranza, arranza. Hoy le ha pasado más bueno. Dando piscinta aquí con la familia. Estoy viendo la tela del tiri. Estuvo metido ahí en el turco. ¿Qué es él? Qué lindo, mire. La mamá se me va a estar ahí, ¿cierto? Qué c... Ahorita es muy fecha. Todo el tiempo quiere estar al lado mío. Cierto que estoy muy intensa. Niña, ¿eh? Que no se cansa de estar al lado mío. Negra. Porque es tan intensita. Mira la cicatriz que tiene todavía. Es que es un machetazo muy feo. Bueno, los que conocen por la historia. Que hasta la rescatamos de la muerte. Es muy bella y me quiere, ¿cierto? No me voy a quedar mal. ¿Cierto que me quiere mucho? Sí. Sí. Inde, 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 inde. Hermosa. El peceré de mi mamá. Otra vez hemos hecho siempre pecerés muy grandes. Pero este año... Aquí se les ha el recorrido. No, pero mira. La sorpresa que me encontré. No hay animales. No hay animales aquí. Sí, pues. Los tiene en el potrer. Ay, como me brilla. Mi gente me dio por darme un paseo increíble. No hay señal. Por eso no les he subido nada. Porque no hay señal. Es más, este video lo estoy grabando. Pero no. Complejo, complejo el tema de señal. Estoy monte adentro. Ah, pues. Carriendo ganado recordando muy, muy viejos tiempos. Qué belleza es esto, hombre. Todavía sí he estado en un parche bacano. Ay, pues vamos a pasar. Ahí fue, Max. Pero háganle ustedes adelante. Háganle ustedes adelante. Yo veo cómo van a pasar. Este me quiere meter ya. Nos fuimos, nos fuimos. Ay, Virgen Santísima. Qué bacano. Es la piscina. Pero muy bacano esto. De parche. Y suscríbete. Y slave.